Acabamos de recibir todos los españoles una buena noticia y es que estamos un pasito más cerca de que los fugados del Prusés puedan venir a España a rendir cuentas por sus fechorías y que por fin se haga justicia y dejen de estar riéndose de todos los europeos fugados, fugados como saben todos los españoles que están, pero desde luego lo que sí que queremos reivindicar es que esta Unión Europea tiene que seguir avanzando. En una Unión Europea en la que no hay fronteras para los ciudadanos y no hay fronteras para los delincuentes, pues desde luego no puede haber fronteras para la justicia. Por tanto celebramos este pasito que insisto que nos acerca un poco más al final del camino en el que estos señores tengan que venir, tengan que rendir cuentas ante la justicia. Pero lo malo es que aquí se pueden encontrar con el Sánchez, con el Sánchez que les indulta, con el Sánchez que les perdona, con el Sánchez que les da la ranzón y con el Sánchez que les blanquea. Por eso nosotros sabemos que hoy, mientras muchos españoles celebramos esta noticia, que trae un poco más la solución más cerca de nosotros, sabemos que Sánchez callará. Y callará porque son sus socios, callará porque les necesita. El mismo Sánchez que en campaña electoral decía que iba a traer el detenido a Puigdemont, es hoy el que callará ante esta buena noticia que tenemos todos los españoles. Y además es que mañana Sánchez va a recibir como si fuera un jefe de Estado a un señor que estuvo aplaudiendo el golpe de Estado en Cataluña del 2017. Mañana va a meter Sánchez en Moncloa a los que dieron un golpe de Estado, no a los que lo sufrimos, no a los ciudadanos de Cataluña que sufrimos el golpe de Estado, no, no, a los que lo dieron. Y los que hoy en día siguen pisoteando nuestros derechos, siguen humillando a las familias catalanas que no comulgan con sus ideas, etc. Les recibirá con todos los honores, como hace siempre, porque Sánchez en su arrodillamiento ante el separatismo no tiene ningún escrúpulo en arrodillar también los símbolos de España. Por eso los lleva a Moncloa y vamos, no sé si mañana ya lo que le faltará es volver a poner la bandera de España boca abajo con tal de hacerles la gracia a los socios separatistas. Pero bueno, mientras Sánchez está en esa situación, la mayoría de los españoles no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir recordando lo que pasó y vamos a seguir señalando con el dedo a los separatistas que siguen siendo unos insumisos, que siguen sin cumplir las sentencias y que siguen siendo unos golpistas fugados en el extranjero. Pero es que además hoy hemos tenido otra buena noticia y es que otra separatista, otra persona separatista, la señora Borrás, que sigue de presidenta del Parlamento, pues hoy ha tenido una petición de la Fiscalía de seis años de prisión por sus graves delitos por los que está acusada. La anomalía de Cataluña es que tenemos un gobierno que ha sido un golpista, pero es que además tenemos una presidenta del Parlamento que está acusada por corrupción. Pero todo sea por la bandera, todo sea por la independencia, todo sea por el separatismo. ¿Y quiénes les permiten estar ahí? ¿Quién es el que en última instancia permite que Aragonés sea recibido como un jefe de Estado o permite que Laura Borrás siga como presidenta del Parlamento acusada de graves delitos? Pues quién los necesita. Y quién los necesita, le aseguro que no somos los catalanes, sino el señor Sánchez, que necesita a los golpistas, a los acusados de corrupción, necesita a los que humillan cada día a las familias catalanas y a los que incumplen las sentencias para seguir en Moncloa. Pero aquí seguiremos porque ante la desvergüenza de Sánchez y la falta de escrúpulos de hacer todo lo que quiere el separatismo, muchos españoles seguiremos en pie y seguiremos diciendo y haciendo todo lo necesario para que estos señores no se sigan saliendo con la suya.